En la presencia de Dios Su rostro yo quiero Su mano yo puedo tomar En la presencia de Dios Un día estaré para siempre Aleluya En la presencia de Dios En la presencia de Dios Se quita todo dolor Se quita todo temor En la presencia de Dios Un día estaré para siempre Aleluya Aleluya En la presencia de Dios En la presencia de Dios Yo siento su comunión Yo siento su bendición En la presencia de Dios En la presencia de Dios Con Dios Muchas veces he pensado Porque vienen tantas pruebas Porque vienen aflicciones Y dolor Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia Y me muestra Y me muestra Que yo soy más Que vencedor 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 Yo he confiado en Cristo He aprendido a confiar en Dios He aprendido a confiar en Dios Vencedor 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 Ahora yo soy más Que vencedor Muchas veces me han rodeado Almas que yo he amado Pero me sentí muy solo Pero en cada hora oscura Cristo viene y me asegura Y me muestra Que yo soy más Que vencedor 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 Yo he confiado en Cristo He aprendido a confiar en Dios Vencedor Vencedor Ahora yo soy más Ahora yo soy más Ahora yo soy más Que vencedor Oh I will serve you Because I love you Because I love you You have given life to me I want nothing I want nothing Until you found me You have given life to me I want nothing You know Are you You know I love you I love you I want nothing You love you Por eso te amo y te prometo que siempre te serví. Testificando que me cambiaste, vida nueva tengo en ti. Todos mis problemas resolviste allí en el Calvario. Y cuando tú te acercaste me dijiste ven a mí. Tú eres todo para mí. Eres todo para ti.